Noticiero en la Comunidad, Cuenca al Día. Son las 7 de la mañana con 46 minutos. Gracias amigos por acompañarnos en este día lunes. Empezamos con lo más importante de la información. Atención, la ex concejala y aspirante a la alcaldía de Cuenca en las últimas elecciones, Norma Illares, murió la noche de este sábado. Los familiares encontraron su cuerpo sin vida en la localidad de Bellavista, Bellavista Alta, ubicada al occidente de la capital Azuaya. Illares fue concejala de Cuenca entre el 2009 y 2018, puesto al que llegó con el movimiento Alianza País. En el 2019 postuló, se postuló a la alcaldía de Cuenca con el movimiento Libertades Pueblo. La causa de su deceso sería el suicidio debido a una alta depresión. El alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, el gobernador de la SUE, José Jaramillo, y el alcalde, el exalcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, mostraron su pesar por esta súbita muerte. Además, la noticia causó consternación entre las personas que trabajaron con la política cuencana. Illares tenía 38 años, estaba casada y tenía una hija de 8 años de edad. Se graduó como veterinaria en la Universidad de Cuenca, profesión que ejerció en los primeros años de su vida profesional. El sepelio será hoy en la tarde. Cuenca al día expresa su solidaridad a la familia de la ex concejala Paz en su tumba. Sin duda, una noticia, amigos, que ha sido tendencia y muchísimas reacciones, sobre todo con sus compañeros concejales, que ejerció durante 8 años acá en la ciudad de Cuenca. Pero tenemos mucho más, amigos, atención, noticias importantes para compartir con ustedes. En la calle de La Verbena, esta es una noticia que sin duda ha causado muchísima reacción negativa acá en nuestra ciudad. Esta es la subida al Tejar, al sur de Cuenca. Una mujer, escuche bien, fue grabada y denunciada en las redes sociales por amarrar a un perro y golpearlo con un palo. Ante esta situación, un grupo de animalistas convocaron hoy a las 10 de la mañana a un plantón en las afueras de la alcaldía para solicitar respuesta por parte de las autoridades ante este nuevo maltrato animal. Miren, estas son las imágenes que han sido compartidas y se han vuelto tendencias y obviamente ha provocado el rechazo ciudadano ante este nuevo maltrato animal que piden de que obviamente las autoridades apoyen y busquen una solución para estos animalitos que son maltratados al interior de los hogares por sus dueños. Estamos ya con Gaby Campo Verde que salió hoy en Exteriores. Gaby, hola. Hola Hernán, amigos televidentes, qué gusto. Ahora estamos en Exteriores con un poquito de frío nada más. Como que nos cambiamos. Aquí cuidándome la garganta, pero así nos tocó. Cuéntame cómo está el clima. Cuéntame cómo está el clima. Y según las aplicaciones son 13 grados enteros que tenemos ahora, agradable podríamos decir en Cuenca, ¿no? Oye, tú que estás adentro debes estar un poco más calientito. Yo esos 13 grados no les siento para nada. Para mí estoy bajo cero. ¿Estás más frío? Me muero de frío acá en el Parque Luis Cordero. Sí, en serio. Sí, la verdad tengo bastante frío. Por eso estoy atropada acá. Sol, no hay sol. No le veo al sol tampoco, ¿no? No hay sol para nada. Tiene como una pequeña luz por aquí, pero no sé. Espero que las nubes se quiten y que caliente el sol a nuestra querida Cuenca aquí en la ciudad. Cuéntame, ¿dónde estás? Te comento, Hernán, que estoy en los exteriores de la Agencia San Blas del Registro Civil, en donde desde hoy, así como lo anunciamos, lo anunció también el señor gobernador, desde hoy ya no hay, porque los ciudadanos ya no sacan los turnos por internet, sino tienen que acercarse a la agencia para sacar de manera presencial. Sin embargo, Hernán, vamos a hacer una toma general. Diego, no sé si me ayudas. Hay más de 150 personas que están desde antes de las 6 de la mañana que empezó a trabajar en registro civil aquí, aquí en el Parque Luis Cordero. Como podemos ver en este momento, la fila está sumamente larga y este es a un solo largo. Dios santo, Dios santo, terrible. Exactamente, estamos, este es en el parque que está justo frente al registro civil. A ver si podemos hacer la toma desde el otro lado. Sí, sí, eso justo te quería solicitar. Veamos desde el inicio, esa es la puerta principal de ingreso al registro civil que está en el Parque Luis Cordero. A ver, no sé si podríamos ver, ¿hay dos filas o hay una sola? No sé, ahí no lo veo claro. Si es que ves desde la pared que está el colegio de abogados, ahí está una fila, los ciudadanos están haciendo una fila para los trámites, hay otra fila delante de los vehículos que está en medio de la entrada principal hacia la agencia de San Blas. Hay otra fila, que la que te mostrábamos está hacia la otra parte, la otra calle. A ver, esa va hacia el parque, ¿no es cierto? Está hacia el parque. Ya, esa está dentro del parque. Esa es una fila inmensa, Gaby. Sí, justamente recorrimos hacia el otro lado, la fila termina justo donde está la señora de gorro amarillo con rojo que le estamos viendo. Ahí termina esa fila. ¿Cuántas personas calculas ahí tú? Yo le veo como unas 200, no sé si es que estoy mal con el número. Yo calculo así entre unas 150 a 200 personas que están afuera del registro civil. Ahora, ¿qué dice el triángulo de la vida? Mira, recuérdanos, Gaby, dos metros de distanciamiento, uno, segundo, mascarilla y tercero, gel. ¿Se cumplen estos tres pasos, requisitos? Prácticamente, si es que vemos de este lado, no se cumple el distanciamiento social. Aquí no se cumple el distanciamiento social. Hay ciertas personas que sí lo hacen, por ejemplo, si enfocamos acá, Diego, las personas acá cumplen el distanciamiento social, están con mascarilla, pero también hay bastantes niños que eso también es medio preocupante, ¿no? Desde antes de las seis de la mañana, Hernán, están queriendo sacar el pasaporte. Gaby, no sé si podemos conversar con el distanciamiento, por favor, te ruego eso, con las personas, ¿desde qué hora están allí? ¿Qué exactamente van a pedir y desde cuándo están con ese viacrucis? Porque esto ya es un viacrucis. Y encima de esto parece un castigo. Yo no sé cómo se les ocurre hacer esto. Caballos, buenos días. Estamos en vivo en Telerama. Es importante, ¿usted quiere sacar el pasaporte o qué documento está sacando? El pasaporte, ¿desde qué hora usted está aquí? Desde las seis de la mañana. Es importante, mire, no estamos trabajando con el distanciamiento social, estamos en época de pandemia y es importante también cuidar su salud. Miren, no están trabajando con el distanciamiento. Es que casi están ya todas las personas, están así, no podemos estar lejos. Está bastante gente, entonces, ¿cómo estás así lejos? No lo ponían a poner de dos metros, damos la vuelta a la otra cuadra. Perfecto. Justo ahora, Hernán, si estamos viendo, nosotros que empezamos a preguntar por el distanciamiento social, también están miembros de la Guardia Ciudadana que empezó a hacer el control sobre este tema. Ahora, el señor gobernador, Gaby, no sé si me escuchas, el señor gobernador ofreció militares y policías. No les veo. No, 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 desde que nosotros llegamos han estado solo miembros de la Guardia Ciudadana, policías y militares no se han hecho presentes hasta el momento en el lugar. Solo, como podemos observar, están miembros de la Guardia Ciudadana aquí. No hay el plan de contingencia que ofrecieron. Ahora, no sé si podemos trasladarnos, Gaby, hacia la puerta principal a ver si hay alguna autoridad que nos pueda decir algo, porque aquí hay un desorden, prácticamente es un sitio para el contagio masivo del coronavirus. Por favor, sin exponernos, por favor. El coordinador Zonal 6 del Registro Civil está aquí, está en territorio justamente y está hablando con la ciudadanía para poder trabajar con el distanciamiento social e informando cuál es el debido proceso que se va a desarrollar. Bienvenido, buenos días, coordinador. Coméntenos cuál es la situación actual y cómo se está desarrollando la entrega de pasaportes. Gracias, Gaby. A ver, como ustedes conocen, el Registro Civil está dando un paso importante en contra de las mafias que lastimosamente estaban utilizando algunos turnos y vendiendo aquellos. Por eso es que decidimos tomar una decisión muy importante. Cuenca es la única y la primera ciudad en el país que deja los turnos a un lado y vamos a atender en función de la demanda. Es decir, persona que llega, persona que será atendida. Bueno, evidentemente vamos a tener este problema los primeros días, pero esto será solamente hasta poder demostrar a la ciudadanía que inmediatamente estamos atendiendo, que inmediatamente van a salir con el pasaporte. Y además estamos tomando muchas medidas. Hemos incrementado la capacidad operativa. El director nacional, la máxima autoridad del país, ha decidido incrementar nuestra capacidad operativa. Estamos ahorita con cuatro máquinas de enrolamiento, estamos con dos impresoras, estamos con una persona en la entrega de pasaportes. Es un equipo de siete personas, comparado a lo que teníamos antes, que era apenas de tres. Tenemos actualmente siete personas trabajando específicamente en este tema. Trabajamos de lunes a lunes, incluidos fines de semana, incluidos feriados. Diego, ahora si podemos observar, hay tres filas. ¿A qué se deben las filas de ciudadanos si la mayoría está sacando pasaportes o hay una fila especial para otro trámite? Bueno, sucede que para sacar el pasaporte, en el caso de los niños específicamente, cuando usted tiene un bebé y quiere sacar a su bebé fuera del país, tiene que sacar una cédula antes de sacar el pasaporte. Cuando son niños no tomamos las huellas dactilares porque todavía no se les forma. Y actualmente viene un niño con una cédula de recién nacido y el niño ya tiene ocho, diez años, evidentemente no puede sacar el pasaporte mientras no publica esa cédula. Para eso tenemos esta otra columna, que tenemos adicionalmente una persona enrolando, en el trabajo de enrolamiento de cédulas desde las seis de la mañana también acompañándonos. Inmediatamente atenderemos a estas personas para que pasen a la entrega de pasaportes. Bueno, Diego, desde las seis de la mañana empezó el registro civil a emitir pasaportes. Hasta este momento, que son cerca de las ocho de la mañana, ¿cuántos pasaportes ya se han entregado? 50 pasaportes entregados, exactamente 50. Realmente tenemos la esperanza de que este día sea muy fructífero en comparación con lo que nos pasaba antes con el agendamiento de turnos. Lastimosamente se agendaron los turnos y las personas no venían, Gaby. Realmente desconocemos cuál es el tema. Y apenas venían 160 personas. Esto nos va a ayudar a que toda nuestra capacidad creativa sea entregada a todos nuestros usuarios y que la mayor cantidad de personas sean atendidas en cada día. Muchas gracias. Como pudimos escuchar, amigos televidentes, es la intervención de Diego Cabezas, coordinador zonal 6 del registro civil. Nosotros vamos a continuar aquí para ver cómo se desarrollan las actividades, pero nos vamos a una pausa comercial y volvemos con más información aquí en Cuenca al Día.